hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a ver el avance del día 19 de septiembre del yacimiento minero y fijaos en tres cosas los avances de la excavación una máquina excavadora y una máquina que va retirando el material las piedras estas piedras tienen cobre principalmente también tienen grafito precursor de otros materiales y sobre todo fijaos en el último vídeo donde hay una piedra cuando decimos una piedra decimos que la tipología de piedra que sale ahí es de ese estilo esas puntitas que brillan ya tenéis claro lo que es las puntillas que brillan de color amarillo intenso eso es lo que es lo que es lo que pensáis que es y es como se presenta muchas veces en este material mezclado pues dentro de vetas de cuarzo vale como vetas dentro del cuarzo hay otras formas de encontrar lo que ya hemos visto en otros vídeos que es en los ríos en las zonas digamos más de agua que viene ya disuelto que viene arrastrado por el río pero en realidad las minas buenas las minas son de este estilo vale tú coges la beta que está en la en la piedra entonces ir viendo cómo son porque la verdad es que esto avanza muy rápido y todo esto tiene mucho valor el objetivo es sacar todo esto estrujarlo concentrarlo y venderlo y 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 Gracias. 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 Fijaos en el color amarillo. Es una piedra, una piedra que puede pesar 5, 10 kilos, 15 kilos. Fijaos en el color, en los brillos. Fijaos en esos puntos de brillo amarillo intenso, como polvo, que es... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Pues aquí hay millones de toneladas de piedras como esa. Solo hay que sacarlas, prensarlas, triturarlas, hacerlas polvo, concentrarlas y venderlas. No es mucho lo que hay que hacer, ¿eh? Porque todo lo importante, no hay que crearles. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Catanubix Coin, Real World Asset. Tocarizamos reservas mineras. Septiembre de 2024. El precio, el próximo 22 de julio de 2025, será 0.04 TT, cuando se añada a los exchanges centralizados y descentralizados. 22 de julio de 2025, 0.04. Ahora, ahora mismo tienes un staking del 25% en Catanubix Coin hasta junio de 2025. Si compras ahora, 25% de staking hasta junio de 2025. ¿Qué implica esto? Compras 0.0166, precio en la web, staking al 25%, sale 0.04, rendimiento 280% de septiembre a junio de 2025. Septiembre de 2024, junio de 2025. Y a partir de junio de 2025, staking en Tether. Recibirás mensualmente entre 1 y 4 dólares por cada 10.000 tokens. ¿De dónde vienen esos rendimientos? De la producción de la mina. ¿Vale? El dinero se invierte en la mina, en producir, en sacar las reservas mineras que están. Con lo cual, tienes un rendimiento medio de 7,60% sobre el precio de mercado, sobre los 0.04. Si lo calculas sobre el precio actual, 0.166, pues ese rendimiento se va por encima del 20%. Así que, ¿a qué esperas? Participa con Catanubix Coin. Muchas gracias. Tienes toda la información en la descripción del vídeo.